No tenemos maestro de tercer grado. Desde que entramos, oigan, nomás tuvimos una semana y desde esa semana ya no, porque la maestra estaba embarazada. Y pues ya ve que le dan sus incapacidades y que no va a volver hasta en enero. No, oiga, que no, que porque no hay maestros. 34, 35 niños. No, oiga, pues los llevamos y nos reparten en cualquier salón y pues los maestros ya en verdad ya no nos quieren. ¿Por qué nos guardería ahí? No, pues la directora dice que vayamos a la CEP, pero pues oigan, y nos hacen caso. Ya nos cansamos. Ay, nomás es que se llama Beatriz, oiga. Pues no, que ya nos lo mande, pero ya, oiga, es que ya no surge o si no, pues vamos a tener que cerrar la escuela. Es la escuela Otonga Lindo. El afectado es el grupo de terceros. Ande, pues sí, luego en sexto, fíjese, la maestra de educación física no le da ni a quinto ni a sexto, que porque no les cubre horas y que quién sabe que no, es que, no, oiga, es un desastre esa escuela. Ah, ande, es que las interventes nomás se la pasan en el baño pintándose. Ajá. Y en el Face, siempre. Ajá. Los miércoles se van al Tianguis, fíjese, de compras, aquí en el Villase, se ponen Tianguis, y aquí se la viven toda la santa mañana en el Tianguis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!